Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel y este es mi canal, Mujica Rosas y el día de hoy les traigo la continuación un poco de lo del video anterior de God of War Goals Esparta, colección completa y pues, como dice el título arriba, la edición es, todas las ediciones de God of War Ascension espero que les guste y pues, adelante primero empezaré con lo que ya les prometí, que es la playera de God of War Goals Esparta que venía en la versión de prensa, aquí está así es como luce adelante y esa es la parte completa de lo que es la imagen de frente de la playera está bastante padre, a mí en lo particular me gustó mucho esta edición y este, venía incluida en la edición de prensa y aquí está, para que vean que en efecto están todas las ediciones de God of War Ascension y pues, les traigo lo que son los artículos promocionales empezaremos primero con el artículo número 1 que es un hermoso llavero, que está aquí es con el Sackboy este llavero se lo regalaron en el preorden de las ediciones de God of War Ascension en Inglaterra les regalaban este hermoso llavero está bastante chiquito, pero está bastante curioso vamos a ver si lo puedo voltear con una mano aquí atrás vienen lo que son las espadas y la figura viene sellado en la parte de atrás vienen instrucciones en varios idiomas de hecho, no sé si se alcanzan a notar, creo que no viene en español que no aviso peligro de asfixia partes pequeñas, no recomendado para niños menores de 3 años está muy bonito el llavero aquí está este fue uno de los artículos promocionales de Inglaterra de hecho, creo que fue el único que empezaron a regalar y tengo otro artículo que se los voy a mostrar de hecho, fue el primero este fue el último que pude conseguir y el primero fue el ad book limitado de la colección completa de todo el arte aquí lo tengo de God of War Ascension directamente desde Francia con mucho amor aquí está viene, se llama God of War La Historia edición de colección te lo regalaban en el preorden de la edición de God of War Ascension allá en Francia y aquí está lo que es la fecha desde el 2005 hasta el 2013 donde viene todo el arte de God of War Ascension me encantaría vamos a intentar abrirlo para mostrarles un poco lo que viene dentro porque no he visto que dejen, dejo la cámara aquí no he visto que la gente haya publicado un video respecto a este hermoso arte libro de arte así que pues aquí para un poquito ver lo que hay vienen las fotos de God of War Ascension todo viene en francés vienen todos los juegos arte y viene como pequeñas narrativas de cada juego viene de todo desde el Chinese Olympus desde el God of War 1 vienen bastante bastante muchas imágenes bastante imágenes de este juego y está muy muy bonito la calidad de las imágenes está muy padre y son como unas 50 páginas del libro de arte y está muy muy padre aquí viene Zeus aquí empieza con God of War 2 se fijan vienen aquí Ghost Esparta creo del 3 Poseidón Ares Afrodita son bastantes imágenes muchas de hecho y cada una imagen bien acompañada de este imágenes de me imagino que de historias y vienen en francés y es esta edición la edición francesa la única que te entregaba este pre-order después en Hong Kong te regalaban lo que era este hermoso llavero que intentaremos también abrirlo perdón por tanto corte pero con una mano es un poco difícil para mí así que aquí está pero ya se abrió muy rápido aquí está God of War Ascension Blade of Chaos y aquí está así es como luce la espada es de metal es un llavero bastante grande así es como luce en la parte de atrás y esta es la caja ok bueno ya llevamos Francia Inglaterra y Hong Kong ahora nos pasamos directamente a Singapur para brindar un poco con lo que es esta caja que es el artículo promocional de Singapur que es la hermosa taza de aluminio que parece como de freso vamos a sacarlo siempre les digo que una mano es muy difícil para mí pero aquí está así es como luce aquí tiene el Omega God of War Ascension ahí está la tazita y aquí venía taza de Singapur y esta es la cajita el Omega y el Omega muy bien ahora nos vamos a pasar a Australia Australia nos entregó lo que es esta caja que venía con unos códigos y venía con este con el Sack Boy que se los voy a mostrar ahorita saqué esta es la pura caja saqué el monito que está acá está enorme es este aquí está el Sack Boy acá atrás está el colgije este para meterle las espaditas que están en este lado ahorita se las enseño aquí están las espaditas están bastante bastante cool el monito está muy bonito el mono es enorme como lo pueden ver en comparación del monito que te regalaban en la Inglaterra pues se ve la cosita así bien chiquita bien cosita y el llavero como una pierna así más o menos es el tamaño está muy divertido y pues México nos regalaron unas cachuchas vienen en tres colores yo tengo la roja pero venían otra exactamente igual de hecho era una negra con las mismas letras y venía también una blanca con letras amarillas de Hugo de Asensio ese fue lo que nos regalaron aquí en México y otra de las cosas que nos regalaron de hecho es uno de mis orgullos es que cuando comprabas la God of War Ascension la edición blanca te regalaban esta hermosa sudadera así es muchachos no podía yo este no mostrarles la sudadera que te regalaban de Hugo de Ascension Hugo de Ascension aquí está el gorro a mí se me hace de muy buena calidad me gustó mucho está bastante gruesa aquí está la manga con el con el tatuaje de Kratos en una manga viene lo que es este Omega grabado y en la parte de atrás viene el logotipo de Playstation junto con lo que es la parte del tatuaje la playera pero yo no me quedé con eso dirán oye pero también salió una blanca aquí está también no por nada me tardé tanto en hacer el video muchachos aquí está lo que es la sudadera blanca como se puede apreciar God of War Ascension también el tatuaje la manga con con el tatuaje así es como luce el gorrito de estos los cables en la parte de atrás ya saben el logo de Playstation aquí está y pues la manga completa aquí está y pues me compré lo que es también ya tenía lo que es el demo que salió para Europa aquí está también me compré el soundtrack físico limitado a nada más 3.000 no son como sí creo que son 3.000 las piezas por aquí quiere decir limitado a 3.000 unidades no se alcanza a leer muy bien porque mi cámara no es muy buena pero está limitado a 300 unidades de hecho aquí dice esta partecita a ver si alcanza a leer ahí más o menos se ve el 3.000 y este de ahí pues están los packs que salieron salió ya lo conocen la edición estándar de God of War ascension con el arte del control y salió también disculpen por la llamada también salió lo que es la edición de México que es esta edición la edición de coleccionista y la God of War Collector Edition que ya han visto muchas veces el unboxing pero igual si quieren lo puedo realizar nomás es por cuestión de tiempo aquí más o menos se ve lo que es la que viene la figura vamos a sacarla la figura y por acá está el el case que está un poco rayado de hecho y pasamos el arte de la caja así rapidísimo y nos vamos con la edición que yo le llamo bola de nieve el playstation blanco que ya hice el unboxing aquí viene todo lo que lo que trae el arte de la caja y lo que no les había mostrado es la legacy aquí está es la consola roja que está sellada de hecho y pues ahí como pueden apreciar así es como luce la caja de ambos lados y de este lado les tengo la cosa más exclusiva que nos han dado para México que algunos la han visto en algunos en algunas páginas yo de hecho no las conocía pero pues lo dejé el mejor para el final porque es el artículo más raro y limitado y la única cosa que realmente valió la pena aquí en México no son los pósters de hecho son lo que cubre los pósters que sí en efecto las tres tablas de skateboard de God of War Ascension aquí están como pueden ver esta es la número es la número 101 de 120 que es esta y esta es la número 118 de 120 que es esta que está aquí y por supuesto esta que es la God of War Ascension con el arte que es la número 77 de 120 y pues con este video con estas imágenes me despido esto es todo y como vieron valió la pena tanta espera espero les haya gustado el video y pues comentarios lo que ustedes gusten ahí estaré para responderselos muchísimas gracias por mi video espero les haya gustado mucho y pues gracias por verme hasta la próxima y no se pierdan la colección completa de God of War 3 para la siguiente semana y para dentro de 15 días más les voy a mostrar la colección completa de God of War Ascension de God of War todos los artículos que ya tengo muchísimas gracias y pues ya saben cualquier otra cosa esté aquí gracias gracias gracias